Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matriz física y química. Bueno, ahí debajo tenéis un botoncillo que pone me gusta, que sabéis que es un gran apoyo para mí. También tenéis el link en el enlace al blog, que os llevará al curso para ser las auténticas bestias o las auténticas máquinas de campo eléctrico. Bueno, en el anterior vídeo hicimos el apartado A, ya lo hemos finiquitado, así que placa, lo vamos a tachar. Qué gusto da hacer estos problemas tan largos, bien. Bueno, y ahora vamos a hacer el apartado B. Bien, dice, si las cargas positivas y negativas están dispuestas alternativamente. Nos pedían la intensidad de campo eléctrico, vale, en el centro del triángulo. Vamos a poner ese más que se vea bien, sí, entonces este otro es negativo alternativamente. Luego este otro va a ser positivo, lo veis, ¿no? Y este va a ser negativo. Y nos piden la intensidad, de nuevo, de campo eléctrico A, en el centro del cuadrado. No sé si dije antes triángulo, se me fue la lengua. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar los vectores. Recordar que es lo más importante, ¿vale? Entonces, concentración en casa. Vaya rectas me han salido. Entonces empiezo por este, vale, este es el 1, el 2, el 3 y el 4. Suponemos, una en punto, el punto de estudio, ahí hay una carga de más 1 coulomio. Se supone que hay una carga positiva. Luego este es positivo y este es positivo, venga muy bien en casa. Se repelen, es 1 hacia arriba. Es 1. Bien, ahora este de aquí. Este es negativo y este es positivo, se atrae. Bien, luego E sub 2 será de atracción. E sub 2 ahí. Bien, bien, bien. El 3. Este es positivo y este es positivo. Positivo con positivo, la misma carga, se repelen. Bien, y ahí tenemos E sub 3. Vale, vamos a marcar bien el 3, que me ha quedado ahí precioso ese 3. Bien. Y ahora tenemos este de aquí, el 4. Negativo y este positivo, cargas con distinto signo, se atrae. Vale, y estas flechas, estas cuatro flechas, me han quedado también preciosas. E sub 4. Bueno, 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 bueno. Y ese es el dibujo. Ahora, ¿qué haríamos nosotros? Pues bueno, calcularíamos E sub 1, calcularíamos E sub 2, calcularíamos E sub 3 y E sub 4 en fórmula de módulo. Luego, calcularíamos sus componentes, sabiendo que el ángulo es de 45 y viendo en el dibujo, muy importante, el signo de cada uno de ellos, y calcularíamos E sub 1, tantas sismas, tantas jotas. E sub 2, daos cuenta que E sub 1, las dos componentes son positivas. E sub 2, esta es negativa, la del eje Y es negativa y la del eje X es positiva. E sub 3, que es este de aquí, son las dos negativas. La del eje X es negativa y la del eje Y es negativa. E sub 4, la del eje Y es positiva y la del eje X es negativa. Muy importantes los signos. Insisto muchísimo, ojo con los signos a la hora de descomponer. Dibujo y signos, esas son las claves de este tipo de problemas. Pero también nos podemos dar cuenta de decir, oye, carallo, carallo, este y este son iguales, lo veis, ¿no? Pero tienen el sentido contrario, luego se van a anular entre sí, ¿vale? Entonces vemos que E sub 1 más E sub 3 son igual a 0, ¿vale? Se anulan entre sí. Bien, entonces ya no tenemos que ni calcular E sub 1 y E sub 3, porque se van a anular entre sí, ¿vale? Pero también nos damos cuenta que E sub 2 y E sub 4 son iguales. Luego si yo los sumo, se anulan entre sí, ¿vale? Exactamente. Luego la E total es la suma de todos, pero como se anulan 2 a 2, la E total va a ser igual a 0, ¿vale? Y no haría falta hacer nada. Como se anulan 2 a 2, o como se anula E sub 1 con E sub 3 y E sub 2 con E sub 4, la E total es igual a 0 newtons partido Coulomb. Me pongo un bien, ¿vale? Yo nunca lo haría, porque yo creo que tardaríamos bastante, ¿eh? Y no merece la pena. ¿Que alguien en casa quiere trabajarlo y quiera hacerlo? Bueno, pues yo le voy a poner las soluciones, porque yo las tengo aquí. Así que vamos a ello, por si alguien quiere y dice, bueno, pero yo quiero trabajar la descomposición de vectores. Muy bien, así me gusta. Trabajar duro, ¿eh? Para sacar una buena nota, un 10, o si puede ser, más aún. Pues es 1, ¿cuánto me dio? Me dio 12,73 y más 12, tampoco se tarda mucho en calcular, porque todos los módulos son iguales. ¿Eh? Os dais cuenta. Y lo único que tenemos que hacer es jugar con los signos. Es 1, es positivo y positivo. E sub 2 es, el eje X es positivo, más 12,73 y, y el eje Y es negativo, menos 12,73 J. ¿Vale? Hacemos E sub 3. E sub 3 es este de aquí, entonces es, el eje X es negativo, menos 12,73 y, ¿vale? Y este para abajo también negativo, menos 12,73 J. ¿Vale? E sub 4 es, el eje X es negativo, menos 12,73 y, y el eje Y va hacia arriba, es positivo, más 12,73 J. Otra forma de hacerlo, sumamos todo, vemos que esto se nos va y esto no se nos va, luego el eje total es igual a 0, newtons partido colombio. Newtons partido colombio, newtons partido colombio, newtons partido colombio, newtons partido colombio, y newtons partido colombio. Bueno, es bueno, yo muchas veces lo reviso, a veces me como en las soluciones parciales, en los vectores, poner unidades. Acostumbrarnos a ponerlas porque es mejor ponerlas, que si nos comemos alguna, no creo que pase nada, pero mejor acostumbrarnos a poner siempre unidades, aunque sea un poco real. Bien entendido, sí, seguro, ¿quién calculó los cuatro vectores? Venga, pues título de máquina, si os ha dado bien. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.